¡Popurrí de sones para nuestro camarada Hugo Figueroa! ¡Jale ese viejo! ¡Oiga más cómo toca la raza de su compa Edgar! ¡Puro Morelos y Guerrero! ¡Ánimo! ¡Márquenle compa Jiménez! ¡Márquenle compa Jiménez! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y hasta un lado el toro te va a coronear ¡Hasta un lado el toro te va a coronear! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!